...mi compromiso porque, como lo he dicho, mi alma es caribe. No solo están empresas instaladas desde el año 70, cuando en Colombia no existía el concepto de relocalización industrial, fuimos pioneros. Cerramos nuestras plantas en el centro del país y nos vinimos a la costa. Y desde esa época hemos trabajado generando progreso, empleo digno, haciendo trabajo social con las comunidades, generando riqueza, pagando impuestos, todo en la costa. Y hemos construido un desarrollo empresarial que es orgullo de la costa y de Colombia. Y mi compromiso va porque mi señora es barranquillera, mis hermanos viven en Barranquilla, mis sobrinos nacieron en esta tierra. Y eso me lleva a que mi alma sea caribe. Y una de mis grandes ilusiones es para ayudarle a la costa caribe, para poder generar empleo, para venderle al país la riqueza de Barranquilla. Barranquilla es el polo de desarrollo natural de Colombia. ¿Por qué? Porque está sobre el mar y está sobre el río. Este es el centro para las exportaciones, para las importaciones y para poder inundar el resto del país a través del río Magdalena. Esa es una condición excepcional que tiene esta ciudad. Esta es una ciudad que tiene universidades, tiene un recurso humano envidiable, tiene centro financiero, tiene desarrollo logístico. Barranquilla es una ciudad que tiene desarrollo y tradición industrial. Barranquilla tiene que convertirse en el polo de desarrollo. Yo no me resigno ni en que haya pobreza ni pobres extremos. En Barranquilla esta es una ciudad donde tiene que haber prosperidad. Aquí están dadas todas las condiciones. Yo sueño con una barranquilla grande, con una barranquilla que sea un ejemplo de desarrollo en América Latina. Una barranquilla que siga trayendo inversión extranjera e inversión de nacionales y que cada día construya mejores condiciones de vida para todos los barranquilleros y atlanticensos.